¡Hey players! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Pokémon GO Un directo muy especial Comenzando súper tarde Pedazo de crack este Lonzo siempre, siempre llegando No antes, no después Sino justo en el momento indicado ¡Al Lonzo! ¿Listo para manquear? A ver, verdad Hoy día tenemos un Pokémon nuevo Un Pokémon que puede cambiarlo todo ¿Por qué? ¿Qué pasa con este Pokémon? El día de ayer me metieron este Pokémon de acá Que se llama el poderosísimo Diggersby Acá está, el poderosísimo Diggersby Justo lo tengo acá, que dice este Diggersby Y la verdad que me parece un Pokémon súper interesante Porque tanqueaba mucho Y como que en el meta iba bastante bien Porque cuando yo metía cualquier Pokémon contra él Era como que ¡Ah! 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 No podía hacer nada Ahora, más aún para mí El crack, no sé si era tu Technical O Kalef Pain o algo similar ¡Ah! Tu Technical era Literalmente un Pokémon que podría estar bastante bueno Este poderosísimo Diggersby hace muchísimo daño Bueno, no tanto por los básicos Porque tiene Disparo Lodo También tiene Puño Fuego Y podría prender Ya eso depende de cada uno Terremoto o Hiperrayo Pues vamos a darle Vamos a darle con todo, players Y vamos a tirar Lo que se tiene que tirar Vamos a hacer lo que se tenga que hacer Y vamos a ganar lo que se tenga que ganar ¡Ah, men! Si lo vamos a subir Que sea una sola vez Mira, tengo este Y tengo este con suerte Para hacer las cosas interesantes Tengo este que es con suerte Y tengo también otro Que sería el Bunelby Shiny Pero este sí está hasta las patas O sea, literalmente No entraría bajo ninguna circunstancia Así que sí Yo me voy a ir por este Diggersby Players Así que vamos a darle mucho amor y cariño Le tiramos 314.000 polvos A un Diggersby De rango 98.6% Esto me duele más que ustedes Pero ahí va ¡Wow! 20 puntos más Por 314.000 polvos De verdad No estoy seguro De qué tan bueno o mal Habrá sido esto Lo que sí que sé Es de que hemos llegado Súper lejos Segundo ataque A 10.000 polvitos Así que es súper barato Disparo lodo Puño fuego Y terremoto en la cara ¿Qué más te digo? Diggersby Le faltan dos niveles Pero así como subió su vida Yo creo que igual Se subió una de vida más máxima Porque yo hago directos Todos los días A ver, vamos a ver Aquí se me fue un poco Por estar haciendo el cherry Pero seguimos adelante Tiene toda la pinta De que solamente Hace una avalancha Ah, y encima Un psico-ataco Es más que evidente Que se va a ir Y me termina sacando Su Lickitung Ojo, players Lickitung Contra mi poderosísimo Pelipper Igual y de repente Le termino sacando A mi poderosísimo Diggersby Pues Pues ya va quedando Pues ya va quedando Pobrecito Ya va quedando, men ¡Boom! Le vamos quitando la vida A este Lickitung Y no sé por qué Pero tengo la pinta De que si le tiro el Pokémon Estaría mejor posicionado Y aún así Siento de que igual y no Así que bueno Aguantaremos ese golpe cuerpo Y lo mejor es que tenemos Al Diggersby De nuestro lado Podemos tanquear ligeramente ¿Para qué? Para tener al menos Un ataque cargado Da un poco de pena esto Pero se tiene que hacerme Se tiene que hacer ¿Será latigazo? Si es latigazo Sería alucinante Si es latigazo crack Sería alucinante Vamos a ver Es latigazo Genial Me quita la mitad de la vida Diríamos que estamos mal ¡Pero lanza el cargador! ¡No, no lanza el cargador! A ver Le lanzamos el puño fuego Al Lickitung Que acaba de lanzar El ataque cargado Hijo de su madre Me quito más de lo que esperaba Y ahora me saca A su poderosísimo Deoxys A quien le tiramos El poderosísimo Terremoto Oxys Esperemos que escude Si no escuda Pues igual tenemos que cambiar Porque lo va a reformear Al pobre Lickitung Excelente Ahora sacamos Al poderosísimo Brozlas Y me saca el Sable Pues yo que te digo Yo que te digo Yo solo sé Que nada sé Lo único que podría saber Es de que quizá Tan solo quizá Con dos escudos Le podemos ganar O también quizá Era para ganar Con el Pelipper Dos escudos A ver También podría ser Habrá que Habrá que ver Esos players Habrá que ver Habrá que ver ¡Ah! ¡Escudar! 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 Ya no tiene escudos Crack Ya no tiene escudos ¡Ah! ¿Llegaremos a la bola sombra ¿O qué? ¿Llegaremos a la bola sombra ¿O qué? Toma, man Ahora vamos por El poderosísimo Deoxys Va a tirar el psicoataque Seguro y justo Madre Ya me la vi venir ya ¿Cuánto es? Es 7, ¿no? 8, 8 Son 5 básicos Uh, nice Pero yo llego primero Lo siento, Crack Yo llego primero El poder Del poderosísimo Frozlas Ahí va mi poderosísimo Frozlas Con la bola sombra ¡Bum! One shot de A3 Y nos vamos con la victoria Que no me lo puedo ni creerme Vamos con el Digger Spy Versus otro Digger Spy No sé quién gana en este combate Bueno, en mi caso Hasta podría Creo que ya sabemos Qué es lo que tiene detrás ¿No? Creo que ya sabemos Qué es lo que tiene detrás Players El equipo Es básicamente Una mezcla Del equipo Que tenemos nosotros O sea, el mismo Es el mismo equipo Players Veremos quién termina ganando Al otro ¡Bum! Bien, ahí que le metemos Un básico más Acá escudaremos Y veremos qué tal Si es Vendaval Pues sería alucinante Y si no, pues ya vemos Ah, bueno No es Vendaval Lo bueno es que Le quitamos un escudo Solo eso Acá será bueno Meterle un poco de daño Regresar con el Avalancha El escudo me lo guardo Obviamente me lo guardo Ese momento Ese momento Se llama El momento En el que te meten El mismo equipo Y tú tienes que hacerte loco Decir Ah, mira No lo ganas Ey, tú Tú, tú Bueno, es que si ya sabemos Lo que va a pasar Solo tenemos que hacer Que pase Si o no Si ya sabemos Lo que va a pasar Solo tenemos que hacer Que pase Y pues ya sería A ver Tírame lo que quieras Tírame lo que quieras Ya sabes que no te voy a escudar O sea, no me tires el vendaval No, tírame el meturobola Pero no lo voy a escudar igual Tengo ventaja de energía Me la juego por dos bolas sombras Y me tiro a mi A mi diggers Me la juego dos bolas sombras Y me tiro al diggers Acá no hay más que decir Acá el crack lo sabe O sea, yo tengo más energía Yo me la puedo jugar Lanzo obviamente la loot Y pues vamos directamente Por el bola sombra De una vez Llegamos a la bola sombra Y pues vamos a ver Qué es lo que tiene El otro Pokémon Hasta me atrevería Me atrevería a recambiar Solamente para que aguante Literalmente más Más mi otro Pokémon Ahí va Ahí va Ahí vamos con el diggers Voy ahora Mira la ventaja Que le hemos dado Ese pedacito de vida Y tener al Froflash con vida Nos da una cierta ventaja Ahora Contra ese Contra ese Pelipper igual de repente No tanto Pero vamos a ver Tiene la pinta que sí Tiene la pinta que sí Vamos con todo Lanzas terremotazo Y pues nosotros También seguimos Acá yo creo que Es más que evidente Si él me hace la jugada Pues termina valiendo yo Me hizo la jugada Bueno Pedazo de crack Y ahora estamos un poco En la B Solo un poquito Vale Froflash Tiene chances de ganar Si es terremoto Pudo cambiar a Froflash Y Genial Vamos tú puedes Froflash Gana nomás Ah tenía Bueno Entonces ya llego yo Primero otro cargador Come on man Como lo pudo adivinar Tan bien Así llego no molesten Ya yo así llego Ahí está Para los que no creían Pues acá está Alonso Llegando todo fríamente Calculado Tiene sus planes En los planes Y de los planes Más planes Toma Boom Terremoto al Diego Schway Así es como se gana Men ¿Por qué? Porque mi Diego Schway Rxl Hice un lagaralino Y yo le hice Alonso Messi A ver Sale el poderosísimo Y a este de acá Le tenemos que ganar Como es el cambio Le tenemos que ganar Como es el cambio Esto es Ganar o ganar Escudo por escudo Me da lo mismo men Me da lo mismo Acá Escudo men A último segundo Apretamos ese escudo Players No sé ni por dónde No entró el ataque cargado Pero van tres Van tres players Van tres Acá el oponente También se va a re escudar Obviamente Le lanzamos la metorobola Le lanzamos otra Para meterle más presión Va cuatro Creo que con seis Recién se carga El podo sucio Si mal no recuerdo Uff Pues se va con todo Seis Y lanza el ataque cargado Evidentemente Nos vamos a recubrir de nuevo Y así sea Puño incremento Llegamos antes A la metorobola Así que deberíamos ganar Por favor Vamos Tú puedes Tú puedes crack Tú puedes crack Aaaaa Ese es mi peliver Men Ese es mi peliver Pedazo de crack Y boom Volá tres al crack Y ahora que salga Ah bueno Esto es la sombra Todos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y lanza cargado Ok Es verdad que nos somos un poco gritos Lanza el fallito de hielo Sacamos al poderosísimo Frostlass Y pues acá De nuevo Acá de nuevo A tirarle lo máximo Que podamos De vida Le lanzamos la bola sombra Y con esto aseguramos El daño Que es lo más importante Lo más importante El daño Boom Mira con esa Con esa metorobola Ya estaba a punto de Avalanche A sumar arriba Definitivamente Garantoña Pues no nos baja Y pues no nos baja Y acá pues Acá es tirar Full avalanche Ay con lo justito A ver Digosvay Digosvay Refarmeada Crack Refarmealo Rehazlo Cuando de repente Igual no lo hagas Porque podría tener Onda certera ¿Te imaginas que tenga Onda certera? Me voy de acá Me bajo Al primer piso Yo directo desde ahí Ok Igual hace mucho daño Igual hace un pedacito De daño De esos que no te cuento Supongo que con eso Será suficiente Para llegar el terremoto Efectivamente Efectivamente Porque eso es suficiente Para llegar el terremoto ¿Quién trae la prioridad? Supuestamente El Asumbarrile Es el Pokémon Que peor prioridad tiene O sea Literal tiene Ochentitentos de ataque A menos que me digas Que Digosvay También tiene algo por ahí Me costaría un poco crearlo Pero Sería igual de De triste Oh Se va LOL Se va ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién dijo que no se podía? Pues acaba Uh Cambia rápidamente Y tenemos que cambiar Tenemos que andarle De nuevo Este cambio Lo bueno es que acá Comienza con ventaja El Sable But Nosotros le podemos Desventajar al Sable Solamente tenemos que Tener un poco de Habilidad Suerte Y que no nos cuela un básico Y con eso yo diría Que ya estaría hecho Es que Pelipper Shiny Pega más Es otra cosa Sobre todo su Saibis Que es pedazo de Pokémon Obviamente El 0-15-15 Definitivamente A ver Le tiramos otro básico más Pero el crack Llega a lanzar Otro básico A nosotros Pues yo no sé Qué pasa acá Pero hay veces Que no es justo En veces La vida no es justo A ver Metrobola Definitivamente De que llega El juego sucio Llega Pero de que se demora Se demora No es tan rápido Como parece Lanza el juego sucio Estamos a nada De llegar al ataque cargado Llegamos al Cargado Llegamos al cargado Que nos ha robado Dos básicos Hasta tres Yo diría que está a nada De llegar a ese juego sucio Si está por ahí Y pues igual Si está por ahí Ay pobrecito Ahora la cosa se complica Pero se complica Muchísimo Muchísimo Ahora se complica tanto Que hasta me gustaría Saber qué Pokémon Tiene detrás Vamos a ver Pues Se ha complicado En nada Se recomplicó Todo men Se recomplicó Que te cuento Ahora hay una forma De descomplicarlo todo Y aunque no lo creas Vamos a efectuarlo Ahorita mismo Tres Cuatro Ay no Intentaremos de nuevo Ah puño incremento Espérate men Es momento de cambiar Es momento de cambiar Es momento de cambiar Y si le ganamos Con puño fuego La cosa corre Si le ganamos Con puño fuego Players La cosa corre No tengo que cargar Hasta el terremoto Yo creo que lo hago El tema nomás Es que Él Que no llega Tanta energía Nomás No lo le voy a contar Pero supuestamente Son los mismos básicos Que yo Si los mismos básicos A ver cuánto daño me hará La vez pasada Me tiraron Me tiraron una roca afilada Espero que también Se vuelve a equivocar Y me lanzan roca afilada Solo gano con terremoto Así que Ay lanzé ya más cositas ¿Por qué no aprendes? Que buena Ya fuiste men Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste men No juegues Si ya fuiste La hemos reganado ¿Por qué? Porque sabíamos Qué hacer en el momento exacto O sea de repente Nos demoramos Ligeramente más Pero después Aprendimos Y le tiramos El terremotazo Al Medicham Y lo re Agarramos Con las dos manos Josh y México By Digger Ray Contra Skarboni Que tampoco está mal Era para sacar a Frozlas ¿No? Era para sacar a Frozlas Definitivamente Era para sacar a Frozlas Me quedé repensando Qué es lo que podía sacar Porque vi normal Pero nunca vi Que era el Pokémon Porque primero viene El tipo De que viene el nombre Ah nice Ok El crack se pasa De igual que yo Bueno Un escudo Un escudo No está mal A ver Golpe al cuerpo Players Que todavía se puede No digan que no O sea Digan que no Pero no tanto que no Llegamos al poderosísimo Metero bola Vamos a ver Acá nos volamos Ambos un escudo Después que se quede Sin nada Yo entraría con el Frozlas Y le mostraría Todo mi juego Pero bueno La vida es así No la he inventado yo Ya no habría muchas cosas Que hacer Solamente habría que Encomendarnos al Josh y decir Bueno Qué es lo que tenía Detrás ¿Qué es lo que tenías Detrás A ver Pues tiene tu Golpe al cuerpo Golpe al cuerpo Ya fuiste Ya Golpe al cuerpo Ya fuiste Rebaliste Ya sabes mi juego Solo tienes que ponerlo Adecuado Estás esperando de más Hace rato que los cambios Ya salieron Ok No estaba esperando de más Simplemente quería estar En el lugar adecuado En el momento adecuado Va uno Ok Déjame ver si le llegó A atacar a mi otro Pokémon Va dos Tres Cuatro Cinco Y cambiamos A ver Qué tenía atrás Uh nice Tenía el Swampert Excelente Por mi normal Por mi normal Por mi re normal Porque necesitábamos Al Frostlass con vida Y encima ya le botamos El escudo Bueno Ahorita le botamos El escudo al Swampert Y si no le botamos Pues nos recomendamos Al Swampert Más adelante Mira a básicos A básicos Men no me lo creo Si no es terremoto No me baja Es porque el hidrocañón Tampoco me baja Tan duro es el Diggersby Que así de hijo de su madre es Tan duro es Que así de hijo de su madre es A ver Le tiramos el puño de hielo Con las dos orejas Que tenemos En forma de puño El oponente Revalió Y pues acá No baja a básicos Creo yo Pero no sin antes Tirarle un puñito de fuego Antes Ha reformeado bastante Yo también tengo energía Pero tampoco tanta Se podría definir A casi nada Se va a definir a todo Yo estoy por ahí Nomás para llegar Ataque cargado ¡Ay! Lo toqué 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 Ven no me lo quites No me lo quites Niantic Yo lo toqué Arrelo Joder Ahí está Ahí está Lo toqué Ah bueno Mira No sé si el crack Lo cargó de menos No sé si Tuvo piedad Y era otra cosa Pero definitivamente Nos llevamos un 5 a 0 Impresionante Yo insisto Yo llego a leyenda Hace temporada Y me voy Y si no llego igual Yo no puedo más con esto Este juego no sirve para nada Es más Ni siquiera me iría Me iría a ser coach De mentira O sea como para Para poder pasarla bien En la GoBan League Mientras que otros juegan Y yo Yo re Agarcarme de risa Sería alucinante ¿Quién quisiera que lo coachee Pero por los loles Obviamente Porque no creo que llegue Con mi sapience más allá Yo no creo que lo escuché Lo sé yo Yo no creo que lo tengo